¡Suscríbete al canal! ¿Y que vas a seguir así como si nada? ¡Laméntate! ¡Tírate al piso! ¡No sé! ¡Laméntate tu pérdida! ¡Va a ir así como subnormal, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oño a su madre! ¡Buena falla! ¡Buenísima! ¡O sea, tiene mi vida otra vez que perdiera, ¿no? ¡No, no se puede! ¡Calla, zorra! ¡Calla! ¡Ok, ok! ¿Me tienes? Yo te tengo que dar permiso si puedes hablar o no. ¿Me escuchaste? ¡Entrale, papu! Pero transformate en fantas... Ok, mata, mata, mata. ¡Fan, fan, fan! ¿Por dónde me atacan? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me bajas para... ¡Me matan! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fan, fan, fan! ¡Cérate! ¡Vente! ¡Coño! ¡Buena, buena, Fayan! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima! ¡Resiste! ¿Por qué confías en mí? Ahora sí. Así se hace, Fallon. Ya puedes hablar. Ah, ok, ok. ¡Qué malo! ¡De pana, bro! Pero es muy buen amigo. Me hace caso. Ah, amiga, amiga, más que amiga. ¡Cuida, cuida, cuida! ¡Vente, Fallon, Fallon! Marco, lo siento. Ay, ya, ya lo mataron. La décalo, ya está muerto. Por aquí, por aquí. Fallon. Por aquí, Fallon, Fallon, Fallon. Normal, niños. Maldito, estoy debajo tuya. Ok, ok. Tranquil, mamá. No, ¿cómo puede ser? Ok, adiós. No tiene transporte. Adiós. Aquí. Ten cuidado. ¡Ayuda! ¡Me he tomado! ¡Luis! ¡Azómate! ¡Azómate, Luis! ¡Me está matando un canso! ¡Te acompañaron! ¡Me he comprado! Voy a terminar mi mal compañero. No te lo digo. ¿Será que se le da la más película del Rey León este mes? Sí, se le da este mes. De hecho, ya salió. ¿Quién la quiere ver? No tengo la original, así que creo que puedo ver esa. Man, soy hacker. ¿Qué? ¡Me he comprado! 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 No, de arriba, de esta semana No, que saque agua marcos travieso Toda la vida hay competencias en este vol ¿Qué pasa allí? ¿Es aquí? Espera Andrés ¿Qué ronda era esta? La segunda gana No perdimos ni un punto Vaya Nosotros jugamos competitivas pero sin picarnos ¿De acuerdo? Oye, ¿y si nos enojamos? Sin nosotros No, no, pero nos podemos picar Pero no entre nosotros Exacto No entre nosotros Marco, ya estamos los más pasivos cuando jugamos competitivas Dígalo ahí, Marco Man, ayer me arreché muchísimo ¿Dónde está vaina? Ah, enamoré Este mapa nunca toca, me parece Mami, encanta este mapa Ah, no, no, Diego Ese es el suicidio Quédate acá Por atrás, por arriba y por adelante No, debo en tu casa Tira la flecha de reconocimiento Ripper, te viene, te viene Tengo cuidado, tengo cuidado No lo puedo escurar Debo tener cuidado Salte de ahí, salte de ahí Salta de allí, salta de allí No sé si se mete el punto Se mete y lo vamos a matar Marco, planquea Marco, marco Ripper por atrás Puedes matarlo Porque hay un tanque Cuando con Ripper es un suicidio Bueno, solamente Nada puede matar Así que casi bien Le cortamos el escudo y es muerto O sea, es una maravillosa montaría Cúrenlo, te deben curarlo Te echarán al de gusto de la Ana Al punto, al punto, al punto Atacas, 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 al punto ¿Tú puedes solo para ayudar? No puedo, no puedo solo No puedo solo Tengo a todo el equipo enemigo aquí Diego, vete para atrás Vete para atrás, Diego No podía, no podía Porque estaba muy listo Lo siento, me daño La orilla de los escudos Y el hunting Y la Ana, le pasa Más, no pude, no pude Intenten meterse para agarrar El mayor tiempo que puedan En el punto En punto, ¿saben? Es que está la Ash Que no hace nada Entro yo Estoy a punto de entrar ¿Qué dices? ¿Quién quiere? Ya, 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 ya Estoy distrayendo, estoy distrayendo Distrayer lo que pude Tú vas a caer en el punto Qué bueno Al punto Estoy intentando luchar contra Contra un ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un Ripper? Winston, Winston Cuidado, ten cuidado Ten cuidado No, 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 no No te vas a dar nada a poder Ya, chicos, ya están bien No pueden, no pueden Hagan cuidado, ya se unieron Ya, Winston conmigo No, no, Winston Está potenciado Si no hubiera esta potenciado No hubiera sido los gambanes Te confumo Ok, hermano Te obtienes una mala ulti, ¿ok? Que... ¿Qué? ¿Ese tipo la tiró? La tiró peor ¿Qué? 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 La tiró mal La tiró mal La tiró mal Buenísima, Diego Esa ulti fue hermosa Déjame decirte Hagan que hicimos un combo Que destruimos Pero no confiemos Recuerda que estamos En terribles condiciones Ahora mismo Ah, que un poco en la Moira Debe que hacer Diego, ¿estás allí? ¿No puedes? Vamos a matar Chicos, chicos Tengo el Ripper Ok, perdimos todos Nuestros tanques Espérense, hay un Ripper arriba Yo estoy solo, bro La Moira creo que... La Moira es... Está... Marco, comete uno fuerte Rápidamente Comete uno fuerte Rápidamente Saque a todo el mundo Saque a todo el mundo Almoza, que fue a la... A la oriza A ver, cuando tengamos... Chicos, yo vacié por dentro Yo vacié por dentro Yo vacié a todo el mundo Si se agrupan Conmigo Tengo ulti Oh, ya no queda nadie Ya no queda nadie Me lo conseguí Onfire con... 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 Reihard Agradezco a la Moira, eh Agradezco muchísimo Por mi sanación Marco, ahí ves bien Coño, la madre Que me agarro Me agarro la ulti Pero no me ha matado Aparece rápido Andrés es muy bueno de esa ulti Manso, manso, manso El peor es el disco Ya no tiene disco Como por 15 segundos Yo tengo ulti Oigan, tú tienes ulti Tú como has de ulti Ah, tengo ulti Pero no creo que es el momento No es el momento, no es el momento, Diego No, no, si te metes un golpe Si te metes un golpe, está jodido Ah, no quita tanto como pensé ¿Qué? Me llegó el Winton Lo maté, lo maté, lo maté Es que el Winton La Ana y el Winton Están jugando Casi me matan, casi me matan Es que como hace mucho daño Es que como hace mucho daño Se le sube mucho la compasión Mati, muerto Ey, 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 ey Métanse, métanse ¿Cómo me agarra el puto Reynast y me moví? Que asco el juego, padre Ya lo vi, ya lo vi Tengo cuidado, matelo Tengo cuidado, tengo cuidado Tengo cuidado, tengo cuidado Ya fue la broma No, no, yo también Ayúdame, me cura, me cura Gracias, gracias, gracias Diva Ok, ok, allá voy, allá voy Esa estúpida Muy bien, avancen, avancen Es que venga, le tiro el gancho Vale, Foyen Y yo, hay que, vamos Espera que se agrupen todo Muy bien, muy bien Muy bien, avancen Se suicidó Perfecto Mató a velocidad Un momentico Que con todo, con todo, con todo Vamos a ir a tú y yo Foyen, podemos destruir Ok, ahí no sé cómo fue bien Tiene el ulti No puedes, Diego Y no puedes tirar el ulti Me ha matado No puedo, no puedo Soy la viva La viva con la viva no podía Vamos a reventar la G Nos presidamos todos Yo meto mi ulti Rota, rota, rota Sí, me mató Arrecido como cascudo Man, no puede ser Lo he tocado No sé No nos despuidemos, Andrés No, no, muy bien ¿Cómo? ¿Qué subidez hiciste, Andrés? ¿Por qué te metiste? Uy, qué traemos Ya, el Ripper sí tenía ulti Y se la atastó conmigo Digo, el Ripper sí, no ulti Ya, ahorita es el mejor momento para atacar Porque faltó a por su avión Ya lo dijiste Tiene un Bastion Tiene un Bastion No importa, mano, entremos No, Bastion, Bastion Cuidame, cuidame Se va, se va, se va Se va, se va Ey, ey, ey Sin ya te ha sido Espérate, espérate Tengo ulti, tengo ulti Vete Andrés, vete, 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 vete Diva Estoy contigo, estoy contigo Dito, y yo más bien el escudo Marco es súper bueno Andrés, ¿dónde estás? Por cierto Yo estaba con Fabián y Arriba El Macri, el Macri se la sacó El Macri se la sacó Se ha matado Man, hice lo que pude Matándome a la Diva Chiburus Ahora o nunca Que hay equipo Dale, yo estoy entrando ya Fabián, preparado Entro, entro, entro Para mi ulti Pollo, pero a no ser Que llegue el Maripo esto Tírala, tírala Tírala La orilla se reforzó Maripo, señorilla La orilla se reforzó Margo, la tuya Dale, dale, dale Entramos, entramos Entramos súper bien Entramos súper bien No, no pude Maten los que pude Maté a unos tres Si no me equivoco Matenlos, matenlos Chicos Entren rápido Se dan cuenta que estamos dominando, ¿verdad? No, no, pero no cante victoria No cante victoria No cante victoria Antes de tiempo Oh, qué bien Entramos, chicos Nos devolvemos, chicos Mano, 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 mano Muy bien, muy buena Muy buena Muy buena Los esparcimos Los esparcimos Toma No puedo hacer nada No puedo hacer nada Orisa muerta Primero que nada Se cambiaron a Reaper Este era el único que pude dar el juego Echa el spray, echa el spray Voy, echa el spray A ver, a ver, a ver Se consuma No, Marco Maldito duro, ganito de mierda Ok, ok, ok Cambiéndonos ¿Tú tienes ulti? Ah, no, aún no A mí, yo sí, yo sí tengo Me faltan mis ulti Métanse, métanse, métanse Lo único que vamos a hacer No, no puedo No puedo Si todos llegamos a entrar No hay nadie, ¿verdad? No, 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 no No podemos Marco Entítatela Yo creo que No, no, no Para atrás, para atrás Porque el cojete puede disparar por acá La mujer quiere Quiere morir ¿A quién, Andrés? No, arrímate, no Tengo ángulo Tiene ángulo, tiene ángulo Porque ellos me hicieron mejor que nosotros Diego, muérete a la izquierda Chicos, Winston por detrás Solo digo eso Winston, Winston Por la izquierda, eh Ten cuidado, Andrés Ten cuidado, ten cuidado Winston muerto Ya Marco se le cayó el internet Marito Ana muerta Gravilla, marito Marco, ojalá Marco vuelva rápido Marito Ojalá Marco vuelva rápido Exactamente Sí, es que esas fallas de internet Marco no son tan lentas Puede entrarse Puede entrarse Ay, no pude Marito, y sin Marco Confía Más cosas vencido en internet Como que caja y teclas Pudón No Andrés, mantente quieto Diego, ¿qué hago con Art? ¿Qué año ya días? Ahorita Tengo una competencia No puedo hablar Ah, que... ... ... ... ... pero cago nada, en serio que no se que hacer ya no entiendo, ya no te escucho muy bien ahorita, esperate perfecto, perde la ulti tengo tanker Diego cago con la madera la madera? ya doli marco, doli marco Daniel que quieres? que golpeo unos arboles y no se que hacer con ellos me dieron aire Daniel callate por favor un momento que estoy ocupado y lo quiero perder y veo como usarlo marico Andres buena epa ea con razon uff uff empate uff man que partido esto es al limite todo el rato men este fue la partida mas buena la partida mas buena que he jugado en mucho tiempo y 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